El aire acondicionado y se acabó, bueno, esto se puede lograr de una manera mucho más Las características del mundo del que se nos viene, de grandes multitudes Los shows que antes eran de 5.000 personas, ahora son de 50.000 personas O el caso de Dusseldorf, que se matan 150 porque hay tanta gente Llegan a 300.000 para escuchar a alguien que está gritando Entonces, vemos que hay que generar nuevos espacios Los malls, los estadios, los grandes locales, etc. Yo pienso que se puede hacer también viviendas En cierta forma, viviendas que como pesan poco pueden llenar las azoteas de Lima Las azoteas de Sanfín, etc. Claro, esta cosa absurda de hacer una casita de concreto así En vez de hacerlo así, pero de manera de hacer así de concreto Es decir, no ha pegado tanto Pero hay unas grandes y enormes, pero existen claras en Lima Que se puede colocar como en una enmienda De tela Que se pueda vivir tranquilamente en estudio Se puede visitar Depende solamente de cómo diseñarlo Cómo hacerlo Ya es un problema arquitecto Vamos a poner una tienda encima y abajo un edificio Ahí viene la capacidad de diseño La capacidad de diseño Y todo esto tenemos que aprender Yo pienso todavía Yo no se los manifesté la semana pasada Que para mí el verdadero problema que tiene la diseñada Es que todavía se ha quedado dentro de un margen formato No hay tanta variedad de formas todavía Las formas no las manejan todavía los alimentos ¿Qué saben si se conviencen a hacer escultura, pintura Que esté vinculada con la diseñada Para descubrir nuevos campos Dentro de la plástica diseñada Pero hay que buscarlo Hay que buscarlo Ahora les voy a mostrar una cosa que hemos estado haciendo Y hemos tratado de dorar Más adelante van a ver lo que sacaron los chicos De los chicos Los alumnos de la calle De la diplomada El problema es ese Tratar de buscar una arquitectura Tan variable, tan rica En matices Que podamos llegar mucho más allá Ustedes han visto que el barbao Llegó a un límite Y comienza a repetirse Algo así como los hermanos Juan Entonces llega un momento que se repite Se repite hasta que ya elimina la capacidad de repetición Y sin darnos cuenta Volvemos otra vez al comienzo Y otra vez se vuelve a hacer la casa de sabores La casa de sabores Algo así como que da vueltas y vueltas y vueltas Y se van mordiendo las colas sobre el tiempo Y hay que abrirlo eso Hay que abrirlo Eso quiere decir que se agotó esto Los radicales como Libra Sken ¿Qué les digo? Eisenman Yeri Saadid Toda esa gente Son radicales Que están tratando de buscar Una nueva expresión Arquitectónica Que es fabulosa Realmente Muy hermosa Y Seguramente Que ellos van a pagar el pato Porque Se les va a criticar O se les va a lavar Va a parecer demasiado Exagerado Otros van a parecer Que ese es el lugar Tienen que luchar Somos precursores de algo que se viene Algo que se viene En el momento que eso tenga un carácter social Que eso para eso es necesario Que haya un desarrollo también financiero Internacional Etcétera Otro tipo de cosas Indudablemente que por ahí va la cosa Por ahí va todo eso La tecnología está ayudando También enormemente Realmente la tecnología está ayudando Porque también está modificando Las telas Las telas están cambiando Enómicamente Sus características Este Y ya están haciendo Los pequeños queridos Hace unos dos años En Alemania Hay unos grifos Como decía Un grifo que está No recuerdo Que la tela Básicamente son Telas-teras Fotovortales O sea Van absorbiendo la energía Y además Como cobertura Etcétera Están absorbiendo La energía Todo eso Lo comenzamos a observar Como las telas que iluminan O sea Telas que En vez de utilizar Las luces puntuales Van iluminando En otras palabras Esta tecnología Que tiene su expresión Arquitectónica Comienza poco a poco A ser Acompañada Por un desarrollo Tecnológico Que va a una velocidad Increíble Va a haber un momento Que el arquitecto Va a tener que Posterar acá Y decir Veamos Siempre la arquitectura Va adelante La tecnología En ese momento La tecnología Ha superado la arquitectura Y hay que tratar Finalmente De establecer Entonces Es equilibrio Yo les hablé La vez pasada Deberio Traté Ojalá Que deberá Que el sentido De mostrar Uno de los Elementos Que Que a través De él Podríamos analizar Por los sismos Y ver las ventanas Con respecto a los sismos Poca más Simplemente Pasándonos En la ley De bien Ahora Y una fórmula Tan tonta Como masa Con aceleración Pues ahora Quería Dedicarle Unos minutos A otro Elemento Aparte De la masa Que es Unos minutos Unos minutos Unos minutos Gracias por ver el video.